¡Hola! Soy Emily Elizabeth y ese es Clifford, mi gran perro rojo. ¡Clifford, el gran perro rojo! Ella lo amó apenas lo vio, tuvo tanto cariño que creció de más, y la casa pequeña le quedó. Clifford es un perro que no tiene par, de todos el más fiel y el más leal. Cuando lo llaman no dudan en llegar, ¡viva Clifford, el perro gigante! Emily y sus padres decidieron cambiar, y dejaron la ciudad detrás. Se fueron a vivir a un lugar mejor, burras para Clifford y Emily. Clifford se divierte y hace el bien, ¡viva Clifford, el perro gigante! Hoy presentamos, ¿Quién movió mi hueso? Espero que Clifford y T-Bone tengan ganas de una sesión extra larga de Super T-Bone hoy. ¡Nunca podrás rivalizar con el genio de cara peluda! ¡Ajajajajaja! ¡Usaré mi rayo congelante mágico para mantenerte a raya! ¡Zip, zip, 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 zip! ¡Qué bien lo hago! ¡Ah! ¡Cielos! ¡Miren esto! Mejor te entierro antes de que alguien más tropiece contigo Te dejaré seguro aquí Y luego regresaré más tarde para enterrarte ¡Estoy muy ansioso por jugar a Super Timon! ¡Me siento muy super hoy! ¡Mejor entierro esto antes de que alguien más lo encuentre! ¡Nunca me atraparás, Super Timon! ¡Oh, claro que lo haremos, cara peluda! ¡Nunca traspasarás el escudo defensor mega peludo! ¡Vamos, Super Timon! ¡Atravesemos el escudo! Disculpa, ¿no vamos a atravesarlo, Super Timon? ¡Oh, lo siento! Estaba pensando en un hueso grande y jugoso ¡Ah! ¡Un hueso grande y jugoso! ¡Basta ya! No puedo esperar más Tengo que ir a buscar ese hueso grande y jugoso que encontré ¿Encontraste un hueso? ¡Yo también! Voy a buscar el mío ¡Yo también! ¡Debo encontrar mi hueso! ¡Debo encontrar mi hueso! ¡Ah, chicos! ¿Aún estamos jugando a Super Timon? ¡No! Estoy buscando un hueso ¡Un hermoso hueso! ¡El hueso más hermoso del mundo! ¡Lo encontré esta mañana y lo escondí en estos arbustos! ¡Pero ya no está aquí! ¡Alguien debe haberse lo llevado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Quizás el que se lo llevó no sabía que el hueso era tuyo! ¡Pero si es mío! ¡Yo lo encontré primero! ¡Bien! ¡Y yo lo encontré segundo! ¿Tú también encontraste el hueso, Timon? ¡Ajá! ¡Oh! ¡Bien! ¡Tú lo encontraste! ¡Creo que ahora el hueso es tuyo! ¡Pero lo compartiré contigo y con Clifford! ¡Gracias, Timon! ¡Vengan conmigo! ¡Voy a buscarlo! ¡Lo enterré por aquí! ¡Qué raro! ¡Sé que lo enterré por aquí! ¡Pero ya no está! Bien, tal vez alguien más lo encontró tal como lo encontró Cleo Luego lo encontraste tú y ahora se lo llevaron ellos ¿Estás seguro de que fue aquí donde lo enterraste, Timon? ¡Estoy seguro! Oigan, chicos, ¿este es el hueso? ¡Sí, sí, este es! ¡Qué raro! Estoy seguro de que lo había enterrado allá donde lo busqué ¿En serio? ¿Estás seguro? Porque dijiste que estaba enterrado por allá cuando en realidad sabías que estaba junto al árbol Pero, ¿por qué haría eso? De ese modo, yo creería que alguien se lo llevó y tú podrías regresar para tenerlo para ti solo Pero, pero, yo no hice eso Entonces, ¿por qué está enterrado aquí y no donde tú dijiste? ¿Mmm? No lo sé Oh, creo que sí lo sabes Y si no dices la verdad sobre eso, Timon, ya nunca volveré a ser tu amiga Oh, Cleo, no creo que lo estés diciendo en serio Sí, te dije la verdad Y si no me crees, entonces, yo tampoco quiero seguir siendo tu amigo Timon, no digas eso Está bien, no seas mi amigo Está bien, no seas mi amiga ¡Bien! 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 ¡Esperen! ¡Cleo! ¡Tibon! ¿Cleo? ¿Tibon? ¡Esperen! Oye, Tibon, ¿estás bien? No puedo creer que Cleo haya dicho que ya no era su amigo Bien, tú le dijiste que tampoco quería seguir siendo su amigo Lo sé, pero no era en serio ¿Por qué no vas y se lo dices? No puedo estar muy lejos de aquí Está en el Parque Hill Vamos allá y hablemos con ella Creo que está enfadada conmigo ¿Quieres decírselo en mi nombre? Bien, creo que podría Gracias, Clifford ¡Y dile que el hueso es todo suyo! No me gusta pelear con Tibon ¿Por qué tuve que decir que no era su amiga? No lo dije en serio Hola, Cleo Hola, Clifford Este, yo me estaba, me estaba divertiendo un poco Porque, porque a mí me encanta divertirme y perseguir mi cola Me encanta perseguir mi cola Es muy divertido Divertido Tibon quiere que te diga que lamenta haberte dicho que ya no era su amiga ¿En serio? Ajá Así que ahora ven Olvidémonos de todo esto y vamos a jugar a Super Tibon otra vez Genial Y bien, Tibon dijo que lamentaba no haberme dicho el verdadero lugar donde enterró el hueso Oh, bien, dijo que el hueso era todo tuyo Sí, pero dijo que lo lamentaba Bien, no exactamente Entonces puedes volver y decirle que puede quedarse con ese tonto hueso Yo no lo quiero Oh, no, Clifford Hola, Clifford ¿Le dijiste a Cleo que el hueso es todo suyo? Ajá Y ella dijo que quiere que tú te quedes con el hueso Entonces ya no está enfadada conmigo Bien, está un poquito enfadada ¿No está? ¿Por qué? Aún cree que no le dijiste la verdad sobre dónde habías enterrado el hueso Ah, entonces puedes ir y decirle a Cleo que nunca volveré a hablar con ella hasta que diga que lamenta no haberme creído ¿Qué te contestó, Clifford? ¿Lamenta no haberme dicho la verdad al principio? Eh, no exactamente Entonces ve y dile que no puede ser mi amigo hasta que diga que lo lamenta Cleo, creía que Teevon y tú eran buenos amigos Pero si un tonto hueso puede hacer que se enfaden uno con el otro Entonces tal vez no son tan buenos amigos como pensé Y creo que ya no puedo seguir ayudándolos Me voy a casa ¿Otra vez? ¡No! Hola, Clifford Hola, Mac Mira este enorme hueso que encontré esta mañana ¿Lo encontraste entre la tierra? Ajá Alguien intentó enterrarlo pero lo hizo muy mal así que volví a enterrarlo junto a un árbol Y hace algunos minutos fue a buscarlo Es el hueso de Cleo, tú eres quien lo desenterró y lo cambió de lugar Oye, es de quien lo encuentra Si ella no puede enterrar bien un hueso entonces ahora es mío No quiero que se lo des a ella, Mac, solo quiero que se lo muestres Oye, oye Cleo, Cleo ¡Atrás! O te pulverizaré con los superpoderes de congelación instantánea de cara peluda Pero Cleo, mira lo que tiene Mac ¡Ni lo sueñes, cara peluda! ¡Super Teevon ha llegado al rescate! Teevon, ¿qué estás haciendo aquí? Estamos jugando a Super Teevon Pero mira lo que tiene Mac, es tu hueso Él fue quien lo enterró debajo del árbol así que ahora ustedes pueden hacer las paces y ser amigos otra vez ¿Sabes, Clifford? Es que Teevon y yo ya hicimos las paces ¿Y somos amigos otra vez? Tenías razón, Clifford Si íbamos a dejar de ser amigos solo por ese tonto hueso, entonces no éramos buenos amigos Cleo dijo que lamentaba no haberme creído y que sabía que siempre digo la verdad Y Teevon dijo que lamentaba haberte enviado a ti a hablar conmigo en vez de venir a hablar él mismo Los buenos amigos siempre deben poder hablar el uno con el otro Cielos, esto es fantástico ¡Basta de charla! Es hora de pulverizarlos con los superpoderes de congelación instantánea de cara peluda ¡Toma! ¡Zip, zap, zip, 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 zip! ¡Nada puede vencer al poderoso Teevon! Ni nada puede vencer a la poderosa amistad de Cleo y Teevon ¡Y Clifford, el gran perro rojo! ¡Hora del cuento! ¿Quieres oír uno de Manchita, verdad? Eso pensé, es tu favorito La historia de hoy es Manchita y una noche de película Una noche Manchita y sus amigos se reunieron para ver su película favorita Era una que habían visto muchas, muchas veces antes Manchita y Darnel hicieron palomitas de maíz El montón de palomitas era tan alto que no podían verse uno al otro Luna preparó una jarra de burbujeante y delicioso jugo de frutas Y Ravi y Relva trajeron grandes y mullidos cojines para que todos se sentaran Los amigos se instalaron delante de la televisión con un vaso de jugo, las palomitas de maíz y las cojines Hasta que se percataron de que habían olvidado una cosa La película Pero como ya la habían visto, Manchita y sus amigos decidieron que podían representarla ellos mismos Así que bailaron y cantaron Y su noche sin película resultó ser más divertida de lo que jamás habrían imaginado Fin Fin Ese cuento fue genial, ¿no es divertido leer? ¡Wow! Hoy presentamos Clifford, el rey pirata Muy bien chicos, abran los ojos ¿Qué pasa Clifford? ¿Cuál es la sorpresa? ¿Es un trasatlántico? No ¿Es una pelota? No ¿Es un transportador espacial? No No ¿Es un hueso? No ¿Es una pelota de baloncesto? No ¿Un juguete de piscina muy resistente y en forma de cocodrilo? No ¿Me adivinaste, T-Bone? ¡Wow! ¡Tantera! ¡Qué divertido! ¡Qué juguete fantástico, Clifford! ¡Wow! ¡Oh! 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 ¡Para! 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 ¡Oh! ¡Genial! Lo llevaré hasta el barco donde vive Charlie. Emily Elizabeth lo necesita para una fiesta hoy. ¿Fiesta? ¿Qué clase de fiesta? Una fiesta de la Isla del Tesoro. ¿Qué es la Isla del Tesoro? Es un libro muy bueno que todos los niños leyeron en la escuela. Habla de piratas y tesoros y grandes barcos que navegan por los mares. ¡Vaya! Parece muy divertido. ¿A todos les gustó tanto el libro que...? Decidieron hacer una fiesta pirata de la Isla del Tesoro y yo voy a ayudar. Nosotros también queremos ayudar. De acuerdo. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vámonos! Espérenme, marineros. Esta piñata comienza a parecerse al cofre de la Isla del Tesoro, Buzz. Ojalá se seque muy pronto para que podamos llenarla con el tesoro. Oro de chocolate y joyas de goma de mascar. Miren, allí viene Clifford. Quizá Clifford pueda ayudarnos a colgar la... ¡Ah! ¿Para qué es esto, Emily y Elizabeth? Es para un juego que vamos a hacer. Gracias por traerlo, chicos. Todos se turnan para caminar por esta tabla. Si se resbalan... ¡El cocodrilo los atrapa! ¡Será divertido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puida por Clifford! ¡Gracias, Clifford! ¡Buen trabajo, perrito! Pero ahora vamos a casa a cambiarnos para la fiesta. ¿Podrías ayudarme primero a colgar la piñata, Clifford? ¡Buen trabajo, perrito! 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 ¿Ven, Charlie? Se acercan unos bucaneros por estribor. ¡Hola, marinos! Es la pirata Emily y su primer oficial, el grande y rojo Clifford. Solicitamos permiso para subir a bordo. Permiso concedido. Ya están todos a bordo, papá. Entendido, capitán. ¡Suba a bordo, Marina Clifford! No creo que quepa en el barco. Claro que sí. A toda velocidad ahora, marineros. Dejen lugar para el grande y rojo Clifford. ¡Suscríbete! ¡De acuerdo, Clifford! ¡Sube al barco! ¡Yujú! ¡Este es el mejor juego de fiesta del mundo! ¡Avanza un poco, Clifford! ¿Quieres? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Eso estuvo genial. Pidámosle a Clifford que lo haga otra vez. Ni hablar. Casi me dieron mareos. Entonces, si todos estamos instalados, que comience la fiesta. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, Charly! ¡Vamos! De acuerdo, Charly. ¡Rompe el cofre del tesoro y compartamos el botín! ¡Otra vez, Charly! Clifford va a estornudar. ¡Salud, Clifford! ¿Sabía que traer a Clifford al barco no era una buena idea? Seguro que fue su último estornudo. ¿No es cierto, Clifford? ¡Oh! ¡Oh! ¡Clifford es demasiado grande para este barco! Me temo que Jetta tiene razón, Emily Elizabeth. Nuestro barco es demasiado pequeño para que suba un pirata del tamaño del grande y rojo Clifford. Cielos. Al estar aquí, estoy arruinando la fiesta pirata. Creo que debo irme ahora. ¡Iremos contigo, grandote! ¡Sí! Podemos hacer nuestra propia fiesta en la playa. Buena idea, T-Bone. Propongo que le pidamos amablemente a Clifford que se vaya de la fiesta. ¡Oh! Eso no es justo, Jetta. Él nos ayudó a preparar la fiesta y todo eso. Miren, niños. Creo que Clifford ha decidido irse por su cuenta. Lo siento, chicos. No tenían que irse de la fiesta porque yo me fui. Está bien. ¿Fue divertido mientras estuvimos allí? Sobre todo cuando hiciste que el barco se moviera como si estuviéramos en el mar. ¡Clifford! Ese es Emily Elizabeth. Ven aquí, grande y rojo Clifford. Ven a ser un pirata con nosotros y trae a tus amigos marinos. Solo hay un lugar en el que un pirata querría estar si no está en su barco. Y es en tierra, desenterrando un tesoro escondido. Como hicieron en la Isla del Tesoro. Y nadie excava mejor que Clifford. Además, yo tengo que admitirlo. Una fiesta nunca sería una fiesta si tú no estás, Clifford. La X marca el lugar del tesoro enterrado. ¡Muy bien, Lino! ¡Eso es! ¡Muy bien, Lino! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Muy bien, Clifford! Fin. Yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo. Puedo hacerlo. ¿Te-Bone? 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 ¿Te-Bone, a dónde vas? ¡Ah! ¡Ah! Hola, Clifford. Hoy voy a deslizarme por el gran tobogán. Pero nunca antes lo has hecho, Te-Bone. ¡Lo sé! Siempre he tenido miedo de intentarlo, pero hoy estoy listo. ¡Genial! ¡Vamos, amigo! Intentar algo nuevo puede darte un poco de miedo, pero a veces sabes que en el fondo ya estás listo para intentarlo. ¡Cielos! ¿Realmente va a hacerlo? Dijo que está listo. ¡Puedes hacerlo! ¡Puedes hacerlo! ¡Puedo hacerlo! ¡Lo hice! ¡Sabía que podía y lo hice! ¡Ahora voy a hacerlo otra vez! ¡Iré de nuevo! Intentar cosas nuevas puede ser muy divertido, sobre todo cuando crees que puedes hacerlo. Por eso la gran idea de Clifford para hoy es... ¡Cree en ti mismo! ¡Gracias! ¡Gracias por los videos! ¡No merci! ¡Sí. ¡Ya ye ya! ¡OS FREEbach! ¡No les deberes atrás! ¡No te hay un montaje azul! ¡No te hay un montaje azul! ¡Vamos też los mériticos! ¡ excitement! ¡Je me Kommentare! ¡Ya ven! Gracias por ver el video.